...especiales a toda su familia, claro que sí, y viene a la monta, a la monta número 4, Pechugas de Cuicillos, véngase zonecito amigos de la banda, en la gardenia de Santa Cruz del Valle, suénele bonito, vámonos con esto. Y en este que hemos visto muchas clases, en muchas montas, es el Pechugas de Cuicillos, es un monumento difícil de llevar. Un jinete que no espera, un jinete que lleva, llega a bregantar, se viene rápidamente, no le gusta esperar, mucho menos que le cuente en el conteo, no siente que Pechugas se viene rápidamente, es el reintegro, ¡ay, no vemos el problema, nada que ver! ¡Ay, lo lleva, ay, lo lleva, mi compa! ¡Ay, amas en un lado! ¡De qué es lo que juegue! ¡Es todo contra, jinete, mi compa! ¡Ay, no tiene Pechugas de Cuicillos, y es el reintegro! ¡Es el reintegro! ¡Es el reintegro del rancho de Navarra! ¡Es el reintegro! ¡Es el reintegro! Sobrino, me ha visto un plazo. ¡Guárdense, guárdense! ¡Una voz de suenas, que las dos piernas tengan! ¡Al piso! ¡Y ahí la tenemos, mi compa!